Los estados de resultados pueden presentarse de dos formas, mediante el costeo por absorción y mediante el costeo variable. El costeo por absorción tiene la siguiente configuración. Partimos del ingreso por ventas, le restamos el costo de ventas que incluye a los costos fijos y costos variables. Obtenemos la utilidad bruta. A la utilidad bruta le restamos los gastos operativos, gastos fijos y gastos variables. Y tenemos la utilidad operativa. El costeo variable parte también del ingreso por ventas. Se le va a restar los costos y gastos variables. Primera diferencia con el costeo por absorción. Mientras que acá se agrupan a todos los costos fijos y variables, acá se agrupan tanto costos y gastos de comportamiento variable. Se obtiene el margen de contribución, al cual le voy a restar los costos y gastos fijos. Segunda diferencia. En el costeo por absorción, agrupo todos los gastos ya sean fijos y variables, mientras que en el costeo variable agrupo costos y gastos de comportamiento fijo. Tenemos finalmente la utilidad operativa. ¿Cuál debo usar? ¿Cuál es más conveniente? Partamos del hecho que una empresa puede y debería trabajar con ambos. Sin embargo, cada uno presenta ciertas ventajas y desventajas. El costeo por absorción es la forma más usada de presentar los estados de resultados y es más sencilla de elaborar, ya que agrupa todos los costos y todos los gastos, sin hacer distinciones entre fijos y variables, lo cual en ciertos tipos de negocios o en ciertas circunstancias puede volverse un poquito complicado. Por su parte, el costeo variable va más allá del estado de resultados, ya que nos permite obtener el margen de contribución, lo cual nos será muy útil para calcular posteriormente el punto de equilibrio. Pero el detalle más importante con respecto a ambas formas de presentar los estados de resultados viene a ser en las utilidades obtenidas, ya que según la relación entre las unidades que se produzcan y las unidades que se vendan, las utilidades por uno u otro método van a variar, lo cual sí puede representar un problema si no se toman ciertas precauciones. En caso de que se produzca la misma cantidad de artículos que se vendan, o viceversa, las utilidades que presenten ambos métodos deben ser iguales. En caso de que se hayan producido más unidades, más productos de los que se hayan vendido, las utilidades que arroja el costeo por absorción va a ser mayor, lo cual puede llegar a ser que los gerentes, los encargados, tomen malas decisiones, motivados por una utilidad alta cuando no corresponde realmente. Ahora, con respecto a la situación inversa, cuando se venden más unidades de las que se producen, entonces se invierte y el costeo variable presenta una utilidad mayor que el costeo por absorción. Ahora, en este caso no deberíamos alarmarnos a diferencia de este de acá, ya que precisamente el costeo variable amarra las utilidades a lo que se vende. Hay una relación directa, mientras que en el costeo por absorción hay una relación directa entre la producción y la utilidad. ¿Qué significa? Que si produzco más, hay más utilidad, pero podría tener un nivel bajo de ventas. Ahora, ¿por qué ocurre esto que la apariencia es paralógico? Porque precisamente a mayor producción lo que va a disminuir es el costo de ventas. Ya que recordemos que el costo de ventas en su cálculo final resta o va disminuyendo los inventarios finales del producto terminado. Significa que si tengo bastantes inventarios del producto terminado, al final, por la configuración que ya hemos visto anteriormente del costo de ventas, esto va a disminuir. Y por ende, va a aumentar la utilidad operativa. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Pero, esto no le quita la utilidad, no le quita la funcionalidad al estado de resultado por costeo o por absorción. Solamente hay que tener cuidado con ese pequeño detalle. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.